Hola gente de la internet, ¿cómo están? Quiero quitarles un minuto de su tiempo para hablarles sobre un curso intensivo que estoy preparando con AMED LAEASY. Como ustedes saben llevo año y medio trabajando muy duro en esto de la prueba de integridad de pilotes y creo que es una técnica sumamente productiva y rentable que puede ser utilizada por muchas más personas que actualmente lo hacen. Este curso está orientado para las personas que quieren implementar esto dentro de sus organizaciones, o sea tiene un fin técnico pero sobre todo un fin comercial, un fin económico. ¿Cómo pueden utilizar este equipo para hacer este ensayo y cuáles son los beneficios que hay aquí? Vamos a hablar de los problemas de los pilotes, vamos a hablar de las condiciones geotécnicas, de la perforación, del refuerzo, del hormigonado, de los cortes que hay en el hormigón, lo que llaman las estricciones, los ensanchamientos, los cuellos de botella, los desprendimientos que hay de materiales, vamos a hablar de lavados de fino, anomalías, fallos, defectos. Específicamente vamos a presentar también esa técnica de ECO que es una técnica de ensayo no destructivo, pero antes vamos a hablar de todas las técnicas un poquito para que ustedes vean la gama de herramientas que están a nuestra disposición y después le vamos a hablar de específicamente la técnica ECO, el procedimiento, el análisis, la interpretación. Un ejemplo de un presupuesto porque esto busca que ustedes puedan implementar esto dentro de sus organizaciones. O sea, es un curso técnico, pero lo que busca es que esto se convierta en algo que ustedes conviertan en un negocio. Y también voy a hablar nuevamente de los beneficios económicos de esto y sobre todo del aumento del topo estructural que podemos hacer al hacer esta prueba. Entonces, debajo les voy a dejar el enlace. Muchísimas gracias por escucharme. Les veo en el curso.